Sonreírse un berretín universal De momentos placenteros se presenta Desearía que pudiera perpetuar El instante en que tus dientes se me ostentan Bebo el whisky de tu lengua y hay no más Con el alma copeteada te sostengo Vaya a ser que en un segundo de ebriedad Me secuestren los agentes del infierno Na 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 Me someto hacia tu entrega Me rescata, me enloquece y me sosiega Na 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 Ya no somos dos ahora Se fundieron nuestros fuegos en tu alcuba ¡Claro que sí! Un pasado infortunado y su intención De instalarse eternamente en tus adentros Se convierte en mi rival de estación Y yo sé cómo ganarle a esos espectros ¡Dale que el avance, che! El avance de la ye... ¡Que te escuchen! ¡Que te escuchen! ¡Eso no! No hay vestigios de tragedia en tu colchón Porque sobran, porque sobran carcajadas Na 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 Me someto hacia tu entrega Me rescata, me enloquece Ya no somos dos ahora Se fundieron nuestros fuegos en tu alcuba ¡Que te escuchen! Muchas gracias Por esa fiesta, loco